¡TURBO FOSTON SPORTS! ¡PORQUE MEJOR NOMBRE DE LA VIDA! ¡SACANDO LA PELOTA! ¡QUE TIENE PELIGRO! ¡LOS AZULES ATACAN CONSISTENTEMENTE! ¡PARECE QUE TIENEN LA INTENCIÓN TOTALMENTE DE GANAR! ¡UY! ¡LO FINTÓ UN POCO SU COMPAÑERO! ¡PORQUE SI NO! ¡VENÍA CON TODA LA INTENCIÓN DE CLAVARLA! ¡DEJARLA EN EL FONDO DEL ARCO! ¡AHÍ ESTÁ WALBERG! ¡GOL! ¡EL PRIMERO DE LOS NARANJAS! ¡EL REMATE QUE DEJA AHÍ EL CENTRO! ¡EL MISMO JUGADOR AZUL! ¡MAS PURRER! ¡DEJA AHÍ EL REMATE DE MI CUALPUG! ¡METIENDO LA PELOTA HASTA EL FONDO! ¡LOGANDO EL PRIMER GOL DE LOS NARANJAS! ¡QUIENES NO ESTABAN ATACANDO TAN TAN TANTO COMO LOS AZULES! ¡LOS AZULES ESTABAN TENIENDO TODAS LAS OPORTUNIDADES! ¡PARECÍA QUE QUERÍAN GANAR SI O SI! ¡VAMOS A VER SI LA RESPUESTA DE LOS AZULES ES IGUAL DE IMPETUOSA COMO LA ESTABA HACIENDO EN UN INICIO DEL PARTIDO! ¡MILOS POCO PARTICIPATIVO! ¡ESTA PUEDE SER DE MILOS, PUEDE SER DE MILOS! ¡LA MIDE, LA MIDE, LA PONE! ¡BOOM! ¡REMATE! ¡MUY FLOJO! ¡MUY CHUECO! ¡COMO QUE REMATÓ CON EL HOMBRE! ¡ALGO ASÍ MÁS A MENOS! ¡CON LA PUNTA DEL CONICTO MUCHACHOS! PERO AHÍ VA MILOS, SACÁNDOLA TRANQUILO, ACOMODÁNDOSE EN LA DEFENSA! ¡SABIENDO! ¡UY! WALBROOK SE INTERPONE ENTEL CENTRO, BIEN PUDO HABER ESPERADO A QUE MILOS METIERA EL CENTRO PARA REMATARLO! ¡PERO NO! ¡AHÍ ESTÁ MILOS! ¡METIENDO UN BUEN REMATE! ¡QUE SE VA DESVIADO! ¡Ahora LOS AZULES SE NOTAN UN POQUITO MÁS TRANQUILOS! ¡ATACAN YA DE FORMA MÁS INDELIGENTE! ¡NO TAN IMPETUOSA COMO EN UN INICIO! ¡AHÍ ESTÁ EL REMATE! ¡JASON! ¡LA PONÍA! ¡WOW! ¡MILOS EN EL FONDO! ¡TAMIEN WALBROOK! ¡TODOS SACAN ESA PELOTA! ¡Y AUN ASÍ NO SE TERMINA EL PELIGRO! ¡VÁMONOS TODOS! ¡MASPUTER! ¡AY NOS VEMOS! ¡AY NOS VEMOS! ¡AY NOS VEMOS! ¡AHÍ ESTÁ! ¡AHÍ ESTÁ! AL REMATE DE MARK MASSPUTER que se FUE DESVIADO muy MUC financlo ¡PRAECÍA CQUE PONÍA TODO EL TIEMPO DEL MUNDO! ¡AHÍ ESTÁ! AHÍ ESTÁ NTUNED SER! ¡PUEDE SER EN WALGUEGLU! ¡GOL DE ICE TRÓPICO! QUE en unos... hace unos momentos antes de que pudiera mandar este tiro a gol estaba atorada en la portería tratando de salir como Bill io Уenntoo de espalda pero ahí ya está se recuperó y puso las tablas empatadas en el partido entre Azules y Orange ahora sí, el partido se vuelve a poner, ¡ahí está el tiro! Wall Park anota el gol que pone la ventaja momentánea, donde las cosas ya se habían calmado, ya habían estado tranquilas y de repente dice Mark y Wall Park dicen, ¡no, no, no! ¡Este es mi gol! ¡Este es mi segundo gol! ¡2 a 1! Los Azules tienen que meterle más fuego tienen que ser constantes en su ataque porque los naranjas vienen mejor ¡Ahí está el centro de Milos! ¡Puede ser Milos! ¡Gol! ¡Mira nada más! ¡Qué joyitas acochan Milos! ¡Rebota la pelota! Él mismo la busca y ahí está, el remate, le gana parece que la había medido así, así fue, así fue muchachos la midió, él ya tenía totalmente los cálculos hechos para que ese rebote se fuera al fondo del arco ¡3 a 1! ¡Los naranjas! ¡Versus los azules! Más Purur pone ahí el centro que nadie va a rematar los Blues quieren, quieren regresar al partido se les nota otra vez ¡Cómo están ahí! ¡Viene Milos! ¡Puede ser! ¡Puede ser Milos! ¡Milos! ¡Milos! ¡Qué! ¡Qué paradón demonios! ¡Cómo toma la pelota! ¡Cómo! ¡Primero! ¡Primero! ¡Desde abajo! ¡Cómo regresa! ¡Mete! Un tremendo patinón asesino un tremendo patinón asesino ¡Vámonos! 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 dice victáculo! ¡Qué es ball! ¡ respectáculo! ¡Al Х Support! ¡Muchachos! ¡Viene Milos! ¡Se va a la esquina de la cancha! La quiso meter de nuevo, se le fue un poco Ahí está otra vez Milo se la quitó al goleador Marky Wahlberg que ya lleva 3 goles En este momento Quien está llevándose el MVP Hasta el momento Porque Milo se ha chumbado Ahí está, se acabó el partido Con MVP Marky Wahlberg Y Milo como asistente El equipo naranja Se lleva la victoria En esta primera jornada Volvemos con un partido Con otro partido emocionante No se vayan, regresamos Segundo partido en esta jornada Futbolera de Turbo Boston Sports Ahora defendiendo El equipo azul Vamos a ver como está, esta cancha está un poquito Más grande Vamos a ver como le va a ambos equipos Que por lo pronto empiezan con todo Y ahí va Milo, impetuoso metiendo la pelota Puede ser, puede ser Incluso el centro Ahí está el remate Parecía que nadie lo acompañaba Pero llegó su compañero puntual Solo que con poco tino Ahí va Milo de nuevo Milo de nuevo La pone así Demonios Muy participativo Pero sus compañeros no están regresando con él Están jugando muy atrás Tenemos a 360 Noclip De este lado De este lado Ahí puede ser para Milo Puede ser para Milo Remate El defensa Estaba atento Al tiro El defensa Chaf Ahí está jugando la pelota Por la banda derecha Milo está paciente Milo está Estudioso del partido Vamos a ver Ya la llevan por la banda izquierda Por la banda derecha Noclip Ahí está Milo de nuevo Uy le choca Le choca a su propio compañero Y puede ser Puede ser para los naranjas Puede ser para los naranjas Milo Saca la pelota Pudo haber sido de peligro Pudo haber sido Ahí El primero de los naranjas Mira Tienen portero Fijo Muchachos Esa es una estrategia Bastante Arriesgada De tomar Puesto que pierdes Un eje de ataque Muchachos Tienes la defensa Al full Pero si vas perdiendo El partido Uy 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 De una vez te digo Puede ser Contraproducente Ahí está el centro De Milo Puede ser Está bloqueando a todos Noclip Intentaba Intentaba Y otra vez Milo Otra vez Milo Metiendo El centro Se le van a todos Ahí está Puede ser Nadie 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 No hay nadie Para rematar Ahí está 360 Puede ser Se la quitó a Milo Pero ahí está Tiro Gol De Cargo El mejor hombre De la vida Cargo Así le vamos a dejar Nada más Vio la oportunidad La puso La picó Y nadie De los naranjas Pudieron sacar Esa pelota Aunque lo intentaran Con todas sus fuerzas 1-0 El equipo azul Se pone en ventaja En esta cancha Industrial Bastante futurista Bastante apocalíptica Ahí viene Milo Puede ser Milo Se le va Chaf la intenta La tira Chaf Con V No No pudo Iba solito Pero no pudo Nunca equilibrar la pelota Para llevarla derecho Y ahora Noclip Noclip la lleva Ahí está Puede ser de Milo Puede ser de Milo El portero Este si es portero No es ni siquiera defensivo Es portero Daikwons Guachi Ahí va Milo De nuevo Puede ser Noclip Lleva la pelota Milo se está esperando El centro Milo se está esperando El centro Ahí está Puede ser Milo Lo intenta Toquecito Toquecito Matón Que ahí está Otra vez Kergul Por poco Chaf se anticipa Y le quita la pelota Noclip ya está En la defensa No quiere que Ninguno lo sorprende Puede ser de Milo Puede ser de Milo Ahí la tenía Ahí la tenía Onda de gol Que buena jugada Bastante tramposona Pero inteligente De parte de Milo Mira nada más Choca la pelota Y de inmediato Va a buscar al rival Y pum Chakalaka Destrucción masiva Y gol El segundo Para los azules De parte de Chad Milo Es una jugada Que se creó Él solito Y ahí están Los naranjas Vamos a ver Si tienen con que Si tienen como hacerle La tiene Milo Se le va un poquito Y está Gol Estábamos hablando A ver si tenían Con que los naranjas Y rematan perfecto Un poquito de casualidad Pero ahí está Para rematar La pelota A Chad Que antes Ya había tenido Una oportunidad Y la falló Pero esta vez La deja dentro Del arco De los azules Dos a uno Los azules Siguen con la ventaja Vamos a ver Cómo se pone el partido Tienen portero Ya salió Creo que cambiaron De portero O algo así O algo así Ahí está Milo Se le va la pelota Se pasó por abajito De las rueditas Ya atacan De forma peligrosa Los naranjas Ya atacan Peligroso ¡Va no más! Por poquito Milo remata Impresionante Venten en su propio arco Pero esto Pero esto no se dio Afortunadamente Los azules La buscan Ahí está Milo La intentaba Pero ahora tienen Dos porteros Tienen a Tikro Y a Chaf Justo en la línea Defensiva De su arco Así como van a ganar Muchachos Así como Así como los azules Piensan anotar Uno más Vamos a ver Doble portero Es una decisión Valiente Aún cuando Vayan perdiendo A lo mejor Tienen una estrategia De último minuto Y nosotros aquí ya Dándolos por perdidos Esta puede ser Milo Le deja un pasecito Bonito para Gargol 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 No firma La Gargol Venga El remate No clip No deja que pase nada No clip Ahí está Muchacho No clip 3-6 No clip En el fondo Milo Lleva la pelota Por la vez Mi izquierda Busca un centro Peligroso Venenoso Ahí está No clip Otra vez Nadie puede Milo Nada más hace una finta Para que Gargol Venga y la ponga Y otra vez Milo Es que esa pelota No entra ¿O qué? Esa pelota Tiene prohibido Tocar El marco Naranja De nuevo ¿O qué pasa? Y puede ser Por arriba Trope Milo Hizo algo Algo impresionante Y sin querer Detuvo La jugada Porque venía De forma Muy 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 certera El jugador Naranja Ahí está Milo Otra vez Por el centro Los jugadores azules Están jugando Muy atrás Están muy atrás Y eso puede ser Que desencadene El empate Puede ser Vámonos Vámonos Dice Milo Que aquí espantan 6 segundos Le quedan 5 Y ahí está Ahí está Fírmala Milo Fírmala Otra vez Ah no Gol No Klim Le quitó Un gol Pero cantado Milo Mira Milo Ahí la pone Toma Y no Klim Así como Rayos Casi la saca Pero mete Del tercero Milo No es envidioso No te preocupes Amigo Que buen gol Y aquí se acaba El segundo partido De esta jornada futbolera Con MVP Charamilos Vamos a continuar Con esta jornada futbolera Aquí en Turbo Boston Sports Con el tercer Y último partido De este emocionante Hasta el momento Jornada futbolera Aquí en Turbo Boston Sports Regresamos En unos cuantos Segundivirips Continuamos Con este último partido De esta jornada futbolera De Turbo Boston Sports Vamos con el partido Entre naranjas Y azules Esta vez Defendiendo Los colores orange Vienen rápido Los azules Queriendo meter Todo el poder Milo Rosa Esa pelota Apenas Un milagro Fue eso Y Milo Controla la pelota Puede ser esta Puede ser esta Latina Sí Milo Latina Sí Milo La pone La conduce Gol Que golazo Un golazo Estilo maradoniano Mira desde donde Toma la pelota Se burla La defensa La vuelve a poner Y Asteriskín Porque no tiene nombre Quería quitarle el gol Pero bueno Es gol Es gol Muchachos 1-0 Equipo naranja Milo Poniendo un golazo Milo Teniendo una Una jornada De ensueño Muchachos Manda el centro Ahí puede ser Sus compañeros Pero no X-Fan Saca la pelota Antes De que todos Ahí se hacen bolas Los azules Y al final Asteriskín Mete la pelota Y puede ser Puede ser Para DUP Gol D DTCP Yo le dije DUP Se escucha mal chido DUP Asteriskín la manda El buen DUP Golazo Que pone el segundo Esto se puede acabar rápido El equipo naranja Llegó con toda la energía Con todo el poder Con todas las oportunidades Mira nada más Ahí está Podría ser A menos de que los azules Pongan un poquito De emoción Al partido Metiendo un gol Que los acerque Un poco más Desde Milos Nada DUP En el fondo Ya sé que no se llama DUP Pero escucha chido DUP Ahí está Venga DUP Controla Los azules la ganan Milos pasa volando Ahora puede ser Smug baby Nada En el remate Puede ser Puede ser Venga Milos Uuuu Esto ya era un gol cantado Aunque Milos La empuja en su propia Portería Pero si no era él Era el otro Así es que no había problema Ahí era nada más Ya iba a ser gol Pero ahí está el gol Que pone Un poco más cerca A los azules Del marcador Dos a uno Naranjas Vamos Con lo que sigue Ya la tiene DUP Smoke baby Lo cubre Lo cubre cerca El autor del gol Se mete hasta la portería Milos Se le va la pelota Ahora Ekfan Ekfan que recupera Recupera la vertical Y ahí está Puede ser Ekfan La pone Acomoda Ekfan Gol El solito Se armó la jugada Andaba tratando De levantarse Después de una caída Después viene un rebote Luego el rebote En el travesaño Ekfan nunca pierde De vista la pelota Y la mete En el fondo Dos a dos Y decíamos Que este partido Se iba a acabar rápido Pero no Las emociones Como siempre Aquí en Turbo Foston Sports Tienen que ser muchas Ahí está DUP Ahí está DUP La pone DUP La quiso intentar Solito Ahora se le va Milos Milos intentaba Rápidamente un pase Ahora se viene atrás La pone peligrosa David Skin Está ahí también No hay problema Milos Saca la pelota Partido emocionante Partido de Toma y Daka Partido de Van Y vienen Ahí está Puede ser De esta de Milos El remate viene fuerte Pero nada colocado DUP y Asteriskin Van por la pelota DUP gana Ahora está Smoke Baby Puede ser Milos Antes No sabemos Si había alguien detrás Pero bueno Eso Jugada Ahí lo intentaba Asteriskin De nuevo la pone En el travesaño Gol de DUP Pone el 3 a 2 Para los naranjas Asteriskin Intentaba así Pum Travesaño Y DUP Toquecillo Toquecillo facilito Y la pone Es el 3 a 2 Para los naranjas Y vamos a ver Cómo se pone esto Que se está poniendo Emocionante Todo está bien Todo está emocionante Vamos De aquí para allá Y ahora están Los azules solos Ekfan Ekfan Puede ser Milos Puede ser Milos No Gol Digo De los azules Ekfan Milos Se le fue la pelota Llegó con toda la intención De botarla al demonio Pero Ekfan Fue constante Le metió un toquecito Nada más A la pelota Y contuvo El esférico El esférico Para meterlo En el área Naranja 3 a 3 Muy buen partido Que estamos viviendo Aquí en Turbo Boston Sports Ahora DUP Siempre DUP Es el que reacciona A las jugadas Rápidamente Hasta el skin Hasta el skin Mete un centro Puede ser Nada Parece que tienen controlado Aquí el balón Hay que cantar victoria Porque luego esas Ekfan ha sido muy Muy cadencioso El amigo Fíjense que es lo que le ha hecho ser Como que todos andamos Me incluyo Andamos muy revolucionados Y Ekfan Le ha sabido meter Esa pausa Esa pausa estratégica Que puede ser Gol Ahí está Gol 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 Cardiaco Meals La remata Muy bien Pero el mismo Smoke Baby La saca Y después Ahí nadie supo Que onda Y DUP Llegó con todo Destruyendo Y metiendo El gol 4 a 3 Vamos a ver Demonios Quien de ellos Pone mejor Su defensa Porque esto Esto no se trata Mucho Del ataque Más bien De la defensa De ambos De ambos Equipos Que no han podido Pues ser Constantes No han sabido Organizarse Porque entran Goles Como Como si nada Como si de esto Esto fuera Uno Un partido De tenis O algo así Ahí está El tiro Gol Quinto gol Y en la cuenta Personal Lleva 4 Crowdu Pero que pone Tranquilidad A las cosas Nada más Se acomoda El solo La pelota El vio la jugada Desde que paró La pelota Y ahí tienen El quinto De los naranjas Y esto puede ser Definitivo Pero no cantemos Victoria Los azules Han sido Han sido Muy perseverantes Y han alcanzado Y han alcanzado Ya en dos ocasiones Al equipo Naranja Vamos a ver Cómo están Las cosas El remate El remate De Smoke Baby Al parecer fue Venga Milos Saca la pelota Hasta el skin Donde andabas Muchachos Hasta el skin Donde andabas Doob Saca la pelota De ahí Hasta ahorita Se perfila Ser el MVP Del juego White fan También podría ser En el caso De que ¡El tiro! Cole Huck Mete el tiro Para meter El cuarto De los azules Y se acercan Peligrosamente En lo midió La puso Todos Los naranjas Estaban en la portería Y no sabían Qué hacer No sabían Qué demonios Hacer Con esa pelota Sáquenla Muchachos Sáquenla Eso es lo que Se tiene que hacer Y es el cuarto Para el equipo Azul Los naranjas No están ya Tan tranquilos Necesitan más goles Necesitan Es lo que les decía Las defensas Han sido Han sido El talón de Aquiles De ambos equipos Y ahora ahí está Otra vez Fan Huck Digo Huck Otra vez Huck Pone ahí la pelota El equipo naranja Al menos se ve Un poquito organizado Fan lleva la pelota Y la retrasan Puede ser de Milos Puede ser de Milos ¡Ahí está! ¡Gol! El sexto gol Milos toma la pelota Ven que nada más Le dan una rosadita Y nunca remates Nunca despejes Hacia el centro De la cancha Porque le dejas Toda la oportunidad Al equipo rival Para que te anote Un gol Muchachos 6 a 4 Equipo naranja Los azules Vamos a ver Tienen esa capacidad De responder Pero Vamos a ver Si ya con dos goles Y a 30 segundos De que se acabe El partido Pueden hacer algo La Milos Milos saca nada más Punteando la pelota Pero la pone peligrosa Ahí mismo Ahí está Duke Pone el último clavo En el ataúd De los azules Con asistencia de Milos Un toquecillo Duke ve la oportunidad Milos ya no tenía Ni nada de turbo Y mete el gol Ante la mirada De Kohak 7 a 4 Con 25 segundos Por su jugar Tal vez se acabe El partido En este momento Pero El equipo azul Siempre ha sido Luchón Guerrero Vamos así Tiene Milos Vámonos Entre Duke y Milos Sacan esa pelota Pues el Kohak Ahora otra vez Ahí va Milos Saca esa pelota El último segundo No deja que se lleve En el quinto No deja que se lleve Quiere que se vea Más abultado El marcador Con un 7 a 4 Que con un 7 a 5 Obviamente Y ahí está Un segundo Que se acabe el partido Se va a acabar ¡Ahí está! Se acabó el partido Con MVP Duke 13 Bueno se llama DDC B13 Como MVP De este partido Y se acaba Esta jornada Futbolera Aquí en Turbo Foston Sports Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Dale un gran like Si algo les gustó De esta jornada deportiva Y nos veremos La siguiente semana Con otros partidos Emocionantes Como siempre Aquí en Turbo Foston Sports Yo soy Chad Bye